Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos informándoles que Gaby Espino y Pedro Fernández presentarán los premios Billboard Latinos. La actriz y animadora venezolana Gaby Espino y el cantante mexicano Pedro Fernández conducirán el próximo 17 de mayo la entrega de los premios Billboard de la música latina. Espino asegura que aunque nunca ha visto en persona a Pedro Fernández, quiere compartir con él antes para que el día de la premiación haya química. Este año la lista de finalistas estará encabezada por Romeo Santos y Enrique Iglesias con 21 y 19 nominaciones respectivamente. Guaco presenta su nuevo sencillo Baja y se posiciona en el primer lugar del top 100. A pocos días después de su lanzamiento oficial, Baja se posiciona en el top del Record Report. Para este audiovisual, la super banda de Venezuela se rodeó de hermosas mujeres venezolanas. Y la actriz Tatiana Capote espera su segundo hijo a los 53 años. A pesar de tener una hija de 29 años y dos nietos, la actriz venezolana quiere sumar más miembros a su familia. Así lo anunció en su perfil en Facebook. La ex Miss, quien espera el primer descendiente de su matrimonio con el actor venezolano José Paniagua, con quien se casó en secreto en Miami en el año 2012. Y Jared Leto mostró una fotografía de su transformación como el guasón. Jared Leto ya asumió el desafío y en su próxima película se convertirá en el guasón, el más grande enemigo de Batman. Y ahí tenemos la foto que publicó en su cuenta de Instagram como parte de su transformación. Jennifer López, sus hijos y Casper Smart disfrutan juntos de unas vacaciones en familia. Aunque la cantante siga afirmando que está soltera, la verdad es que han aparecido públicamente en varias ocasiones. Esta vez en una gasolinera en California con dos grandes motos de agua. Lo que hace ver que la pareja y los gemelos de J.Lo, Max y Ann, están disfrutando de lo lindo. Y ya fueron publicadas las primeras imágenes de Ryan Reynolds interpretando a Deadpool. El actor de 38 años y su doble de riesgo encarnaron al icónico antihéroe por primera vez durante el rodaje de las primeras escenas en Vancouver. La escena dramática se basa en realizar varios saltos sobre vehículos para luego aterrizar y disparar su arma. Al parecer, esta es la escena más costosa de la película. Y Anna Haraway canta Breaking Ball al mejor estilo de Miley Cyrus. La actriz estadounidense nominada al Oscar se vistió al estilo de Miley Cyrus como la estamos viendo. Con unos pantalones negros y un top blanco al inicio y luego con unos cacheteros blancos subiéndose a una bola de destrucción simulando a Miley Cyrus en el video de Breaking Ball. Bean Diesel despide con esta emotiva canción a su amigo Paul Walker. El tema se llama Verte Otra Vez y es cantado por el rapero Wiz Khalifa en compañía de Charlie Pooke que ha conmovido a propios y extraños pues aparecen imágenes del desaparecido Paul Walker. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Buen provecho para todos y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.